Hoy es día de alegría Mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera Que hagas lo que quieras con total placer Hoy es día de alegría Mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera Que hagas lo que quieras con total placer Ya ves, ya ves, ya ves Mi corazón te quiere amar Soñar, soñar, soñar Con este día sin igual Viremos al futuro, juntitos corazón Yo quiero ver que sales pronto del limón Viremos al futuro, juntitos corazón Yo quiero ver que sales pronto del limón Y al final le vamos a hacer dos preguntitas Muy correctas Entonces empezamos con el señor Ebe Que lo tengo aquí sentido Bueno, literalmente pues dale gracias a Dios Porque gracias a Dios todos ustedes están aquí Que siento con el silencio Alegre y contento por esta invitación Gracias a Dios por uno de los candidatos Que somos candidatos que estamos aspirando a la alcaldía de Don Mauri Hemos podido ver en el interior de cada uno de estos niños Yo le pido a Dios De que si uno de los tres ganamos esta candidatura de la alcaldía De que no hay todo nuestro corazón para ganar Y hagamos el bienestar Para todos estos grupos Que en realidad pues Lo están necesitando Lo americano más pronto Yo por eso en el proyecto de gobierno Lo he diseñado Un proyecto influyente Donde toda la comunidad hace parte de ese proyecto Y el bienestar está para todo Porque yo lo sé Que está para todo Me he podido dar cuenta De la campaña que he venido haciendo Porque en una campaña que yo le he ido concientizando a la gente De conciencia Que tomen conciencia a las personas Y que busquemos el cambio Porque en realidad pues Mi manábalo necesita el cambio Por eso yo le pido a mi compañero Papi Barra y la Nancy Que si ganamos Como decía anteriormente Porque busquemos el desarrollo para el manábalo Que si se necesita Y le pido a Dios En esta hora De que si uno lo crees ganas Pues ya nosotros sabemos lo que tenemos que hacer Porque es un deber Y dar al candidato Que tenemos en nuestro proyecto De educar o bienestar para la nueva Quiero decir gracias a Dios Por estar a la donna de ustedes Amén Muchas gracias ¿Te hay una canción? ¿Te hay una canción? Buenos días Buenos días. Gracias a todos por esta oportunidad de tener con ustedes aquí. Que son muy niños hoy, mañana será el futuro de Managua. Yo estoy aquí en representación de los que puedo ver que el candidato de la tarde ya que es mi esposo. Que no es amenoso a la necesidad de experimentar el necesidad de conmigo en esta infancia que están viviendo en este municipio. Que está presto a que si él llegue a ostentar el título de alcalde del municipio, no desampararlo con ustedes. Hemos vivido en este instante que hemos compartido con ustedes algunas necesidades que tienen aquí dentro de la biblioteca. Y las necesidades que ustedes están dando como sea dentro de los sectores de los hoteles que algunos están. Hay algunos derechos que ustedes por derecho propio quieran, que es un transporte y eso es una garantía que todo administrador tiene que tener para garantizarme la educación a ustedes. Es un compromiso que todo administrador tiene que dar con ustedes aquí. Y si Dios mediante, con la bendición de Dios, yo me comprometería ayudarlo a que él no se olvide de los ciudadanos. Es el futuro de Managua que usted muere. Gracias. Bueno, primero que todo gracias por esta invitación, por eso me hacen aquí, a la biblioteca, donde está el futuro y la población de los niños de Managua. Gracias por la invitación, por decirle que educa al niño, no castiga al hombre. Entonces a los niños hay que brindarle toda la herramienta, a ti ni por la vez, para que estudie. Estudio, su crecimiento como persona, es el fortaleza, pero como es el fortaleza en ustedes, brindándoles todas las comunidades y bendiciones que Dios nos da. Ese flagelo de la educación en Managua se acaba para que ustedes no sigan buscando motos en el mercado, para que sus padres no sigan buscando la forma de llevarlo a polémico, certificando a Managua. Para que así los profesores, señor Osita, no sigan padeciendo, esos profesores que son contratados, no sigan padeciendo la inclemencia que hoy el gobierno nos está mandando. ¿Cuál es? Los ponen a trabajar tres cuartos meses y les pagan. Cuando sale el contrato, es el mes que les pagan. Y por eso los contratos de los cargos escolares se demoran. Certificando a Managua, le brindamos una calidad de vida a los niños. Al brindarle a los niños calidad de vida, estamos brindando también calidad de vida a los padres de familia. Y a los profesores que son contratados. A ustedes, aquí en Managua, hay que construir un parque infantil. ¿Qué es? Es un parque infantil grande, bonito. ¿Ya? Que ustedes tengan el acceso a la recreación y brindarle a aquellos niños que tienen actitud, tanto en cultural, como en canto, como en arte, brindarle el apoyo para que sean personas de virtud. Porque se le corta toda esa intención porque no se le brindan la herramienta. Por poner un ejemplo, aquí hay un niño en una escuela de patinantes. Y solo sabemos con las personas que estamos contribuyendo para que esos niños tengan bien esa labor. ¿Ya? Entonces, conmigo tendrán un parque grande para que ustedes se reestrenan. La ludoseta tendrá una buceta que yo les regalería. Para que ustedes pasen a los colegios. Le haremos su bus para que no sufran. Esa es la que tenemos que hacer con los niños en una escuela. Me comprometo que con las cantes usualmente visitarles todas las escuelas. A ver cómo sigue funcionando. ¿Ya? Y brindarles toda la protección a mí y por haberla. A los niños hay que educarlos. Hay que editarles carnes. Hay que editarles seminarios. Para que ustedes sean personas de bien. Muchas personas tienen una fecua aquí de canto. Pero para eso hay que brindarles las comunidades. Traer profesoras de cultura. Para que se arrollen y su logoterapia sea más fácil. Dios y la bendición para el que nos miren con buenos ojos a todos los candidatos. Y que seamos, a que Dios les dé la bendición de ser alcalde. Personas de bien que hay que abrir. De corazón grande. Porque a manábre hay que brindarles amor. Donde no hay amor, no fluye nada. La manábre hay que reconstruir. Hay que refundarles. Hay que doblarles la esperanza a todo el pueblo de manábre. Porque son un pueblo bendecido. Pero no hemos sabido llevar la línea que debe ser. Entonces, ¿qué quiero decirles, muchachos, jóvenes y niños? Que en mí tendrán un alcalde que va a ser de ustedes. Aquí a la biblioteca hay que volver. No solo volver cuando le hacen la invitación a uno, sino que volver y visitar a ver cómo va el crecimiento de ustedes. Aunque ustedes son de la escuela, ¿no? A la escuela hay que hacerle cien de chavo. Para que el sol no nos maltrate. Para hacer actividad cultural. Para hacer actividad física y deportiva. Hay que brindarles todas las herramientas. Pero yo sé que una de las cosas que no hago todos ustedes es el transporte. Ahí les pondré un bus o dos bus regalados por mí. Por una administración para que ustedes no padezcan por el transporte. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a Dios por permitirme estar hoy frente a ustedes que son el futuro del pueblo. Y digan a sus padres de familia que digan bien y que voten bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces vosotros nada tenemos. ¿Y? Mi 8. Mi 8. Nuestra propia declaración. Cuando lo tenemos. ¿Qué es eso? Pues voy a leer. Digo. Tengo clar que pensar en la niñez es proyectar mi gobierno por mucho más de 4 años. Por eso pongo mi huella y mi firma junto a ella como señal de mi compromiso. Digo. que para su beneficio incluiré en mi plan de desarrollo el problema de nubes. Y en mi programa de gobierno instalarán los recursos definidos para su implementación. Nos seguimos a la firma. ¡Segible! ¡Segible!